Mírala que un día caer, mírala a caer Hay quien la encuentra sensual como a la mujer Sin embargo hay aquellos que al verla se van corriendo Mírala que un día caer, mírala a caer Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti Siento mi alma palpitar, te quiero besar Me siento de ti más cerca, quisiera que lo supieras Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti Lloviendo, lloviendo, siempre está lloviendo El poco a que no se hizo mojar y se fue de allí corriendo Mira la lluvia caer, mírala a caer Hay quien la encuentra sensual como a la mujer Sin embargo hay aquellos que al verla se van corriendo Mira la lluvia caer, mírala a caer Mírala a caer, mírala a caer Lloviendo, lloviendo, siempre está lloviendo Siempre está lloviendo El poco a que no se hizo mojar y se fue de allí corriendo Mira la lluvia caer, mírala a caer Mira la lluvia caer, mírala a caer Hay quien la encuentra sensual como a la mujer Sin embargo hay aquellos que al verla se van corriendo Mira la lluvia caer, mírala a caer Mírala a caer, mírala a caer Mírala a caer